Ahora mismo voy a dar una pequeñísima clase de logaritmos y para que se vea que esto no está desconectado del mundo real, del mundo de cada día nuestro voy a poner un ejemplo y el ejemplo son los gritos del maldito vecino que nos está matando, por favor mirad el nivel de intensidad de sonido el nivel de intensidad de sonido de los gritos del vecino están dados por una fórmula que contiene logaritmos mirad, se mide en decibelios y es igual a 10 veces logaritmo en base 10 de esta cantidad y es la intensidad acústica que nos está taladrando el cerebro y sub 0 es la intensidad acústica mínima que somos capaces de escuchar por cierto, aunque no importa mucho, esto se mide en vatios dividido entre metro al cuadrado y lo que más nos interesa en este vídeo ¿qué es logaritmo de un número en cierta base? ¿qué es esto? mirad en concreto vamos a ver qué es logaritmo de 243 en base 81 aceituno Juan ¿qué es esto? ¿qué es esto? logaritmo de esta cantidad en esta base pues mira esto que hay aquí es un exponente un exponente voy a explicarlo mejor esto es una potencia esto es una potencia una potencia base a exponente b pues esto que hay aquí es un exponente ¿qué exponente? pues el exponente al que hay que elevar 81 aceituno espera, ¿qué 81? ahora mejor es el exponente al que hay que elevar 81 para que esto que hay aquí sea igual a 243 venga, vamos a ver vamos a ver ¿cuál es el exponente este? el exponente al que hay que elevar 81 para tener 243 para ello voy a escribir 81 de esta otra forma alternativa 81 es 3 por 3 por 3 por 3 81 es igual a 3 elevado a 4 y 243 es 3 elevado a 4 243 es 3 veces 81 mira, 3 por 1 es 3, 3 por 8 es 24 es decir, si 81 es 3 elevado a 4 243 es esto por 3 esto es 3 elevado a 5 venga, 81 es 3 elevado a 4 pues tenemos 81 elevado a b y esto es 3 elevado a 5 3 elevado a 5 voy a recordar una propiedad importante que tengo que utilizar aquí cuando tenemos una potencia elevado a cierto exponente siempre que la base de esta potencia sea un número real positivo podemos escribir esto multiplicamos los exponentes ¿qué pasa si a es un número real negativo? pues, quedaríamos a merced de lo que sea b y c a veces funcionaría, a veces no funcionaría pero, repito, en nuestro caso a es un número real positivo esto siempre es verdad luego, podemos escribir esto que hay aquí como 3 elevado a 4 veces b igual a 3 elevado a 5 estamos ya terminando estamos a punto de decir a quién es igual b para que esta igualdad sea cierta no hay más remedio que los exponentes sean iguales es decir, que 4b tiene que ser igual a 5 muy fácil ahora resolver esta ecuación ya podemos dividir entre 4 ambos miembros o de forma equivalente multiplicar por un cuarto ambos miembros pispásjonas b es igual entonces a 5 cuartos 5 cuartos 5 cuartos 5 cuartos es decir, es decir esto es un exponente ¿qué exponente? pues, 5 cuartos 5, 5 cuartos aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!